Hola, bienvenidas, bienvenidos, gracias por ver este vídeo, yo soy Damari, recuerden suscribirse, activar esa campanita por favor, mi canal es relacionado con belleza pero subimos de todo un poco, hoy unas trufas deliciosas o chocolates, ¿verdad? Los ingredientes estarán en la caja de información anotados pero aquí te recuerdo usaremos cocoa en polvo o cacao, amargo o chocolate en polvo amargo, mantequilla de maní, nueces o almendras, a veces tengo almendras, uso almendras y si no tienen nueces o almendras, no use, ¿ok? Coco rallado, miel, aceite de coco y comenzamos. Vamos a necesitar una taza de cacao o chocolate amargo, este específicamente es en polvo. Van a salir bastantes trufas en esta receta, eso recuerde por favor, así que un cuarto de taza de nueces o almendras picaditas y agregamos a el cacao, ¿verdad? Mezclamos muy muy bien y luego de este paso vamos a agregar un cuarto de taza, este es aceite de coco y vamos a agregar también media taza de mantequilla de maní, esta no tiene absolutamente nada de azúcar ni de miel, ¿verdad? Porque vamos a agregar miel, yo voy a agregar aproximadamente tres cucharadas de miel, pero si a usted le gusta más dulce, agregue un cuarto de taza de miel o antes de dar forma a las trufas, pruebe si está demasiado amargo, agrega más miel y si está muy seca la mezcla, agregue un poquito más de aceite de coco, por favor, ¿ok? Luego de esto tenemos listos los moldes, estos son de mini cupcakes o mini quequitos o mini panquecitos tenemos coco y tenemos nueces picaditas, un poquito vamos a hacer de diferentes, ¿verdad? y yo estoy utilizando una medida de una cucharadita, es que son súper riquísimos mire, aquí mis hijas estaban haciendo las trufas porque les encanta, amiga, les encanta así que vamos a disfrutar en familia haciendo trufas, ¿verdad? a mí me encantan con lo que sea, con coco, con nueces, si usted tiene otra semilla en casa por ejemplo las semillas de calabaza o de ayote o de pumpkin, usted pica muy bien esas semillas y ¡ay, qué ricas, qué ricas, amigas! salieron demasiadas trufas, mire, mire qué montón entonces cuando quieren un postre en nuestros hijos o bueno nosotros también un postre mire, aquí hay bastantes y están súper súper deliciosos estos chocolates cuando termina usted de hacer este proceso lleva al refrigerador aproximadamente unos 3-5 minutos porque el chocolate rapidito cambia la consistencia así que a disfrutar, se ha dicho gracias por darme su tiempo, de su apoyo si esta receta te encantó como a mí porque aquí ya están listos ya estuvieron en el refrigerador por 5 minutos aproximadamente mire qué ricura, mire qué delicia por eso déjenme su diito arriba, su comentario y a compartir redes sociales me encuentran como Damaris Makeup me encantaría que me apoyen allá en redes sociales en un próximo video si Dios lo permite como siempre, besos y bendiciones ¡Chao! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!